Vamos a cambiar de tema muy rápido porque atención en las movilizaciones y vamos a aprovechar que tenemos aquí al señor Alvise Pérez pues ha habido serias discrepancias entre algunos grupos por ejemplo la Transforma Democrática, su líder se ha puesto en contra de esas movilizaciones que empezaron a hacerse a partir del sábado y se aprobó esa huelga general continua tanto de agricultores como de transportistas El señor Rubén Gisbert hizo las siguientes declaraciones Vamos a ponerlas Y desde el día 7 y 8 veo a Alvise Pérez en su cuenta de Telegram pidiendo a los agricultores y a los ganaderos un febrero de fuego, literalmente y pidiendo que le echen estiércol a los policías que les echen barro a los policías sabiendo que eso va a llevar indefectiblemente a cargas policiales a caos, a ruido porque lo que se pretende con todo esto al final es que los agricultores y los ganaderos no vayan contra nada sistémico a pesar de que hable de partidocracia y tal que yo también sé por qué lo hace para canalizar a la gente que de alguna manera empieza a ver las cosas claras hacia cierta tendencia política y de hecho este señor al que yo repito he invitado siempre a todo que se dedica a vetarme a pedirle a los diferentes sectores que no me inviten que yo no vaya que no acojan nuestras reivindicaciones en el momento en el que yo denuncio porque esta gente incita de sus redes sociales pero nunca está en primera fila como estamos algunos o cuando están a la mínima que haya un problema o cumplen su verdadero objetivo a cenar incita a la gente a un febrero de fuego pues porque dice este señor que cuando hay cualquier problema se van ustedes a cenar cuando, bueno, la acaban de decir bueno, yo tengo que le han dado una auténtica paliza a usted el otro día yo no quiero escandalizar a las mujeres aquí presentes pero me podría bajar los pantalones y que vieran como estoy heridas sangrantes y como tengo el cuerpo y la espalda ahora mismo o sea, estoy aquí con bastantes analgésicos y apenas puedo moverme e insisto, si queréis fuera de cámara os enseño como tengo yo la espalda las nalgas y el tórax que es, no he querido victimizar es más, me he quitado el cabestrillo para estar aquí sin cabestrillo pero bueno que si hace falta lo hago, sin ningún problema dicho lo cual es que no sé por dónde empezar con todas las mentiras de este hombre dice que usted le veta es falso especialmente la concentración que hubo el sábado es que esto es mentira usted le vetó de esa concentración y que no quiere que esté yo no tengo la capacidad de vetar a nadie no es mi concentración yo iba solamente a apoyar a la plataforma en defensa del transporte es decir, ni siquiera hablé en el acto fui a presentar al líder y no hablé hasta el finalizar el acto para decir que iba a dar un paseo no intervine siquiera no aparecía en el cartel yo tampoco este hombre dice que tiene conversaciones grabadas autorizo públicamente a que este hombre publique cualquier tipo de whatsapp, email audio, conversación en la que yo haya dicho que este hombre está vetado o en la que yo desincentive su participación es falso el señor Manuel Hernández el líder de la plataforma en defensa del transporte ya ha dicho públicamente que es absolutamente falso la señora Lola una de las líderes de la plataforma 6 de febrero ha dicho que es absolutamente falso lo que este hombre está diciendo por favor que lo demuestre insisto yo autorizo públicamente a que publique cualquier tipo de prueba pública o privada en la cual yo haya dicho por asomo que le he vetado yo no veto a nadie yo estoy aquí de hecho es que ni siquiera atendía a los medios de comunicación que me buscaban yo no quería ningún eco mediático ¿y por qué esa actitud de usted? pues mire esto lo veíamos esto lo veíamos muchísimo en la oposición venezolana hay personas y esto son palabras además del propio líder de la defensa del transporte que cuando van se enteran de que hay algún tipo de convocatoria van y dicen oye yo quiero hablar 15 minutos que mi logo esté en el cartel etcétera ¿quién está intentando instrumentalizar verdaderamente a este tipo de sectores? ¿por qué yo he visto contestar a este tipo de personas? como por ejemplo Rubén Gisbert que me da mucha pena porque por cierto entre las personas que estaban a mi lado muchísimos de mis amigos hay gente que son miembros activos y cargos electos que no es plataforma es junta democrática Rubén Gisbert no ha condenado las agresiones a los propios miembros de su plataforma del sábado ¿qué tipo de persona hace eso? y está mintiendo es que no sé la lista de mentiras que está haciendo yo me dedico 16 horas si no 20 porque a veces que no duermo me dedico a investigar corrupción ciertos delitos de tráfico de drogas pederastas pedofilia o sea yo dedico gran parte de mi tiempo a investigar y a trabajar no a tener que desmentir lo que el iluminado de turno diga contra mí sea Rubén Gisbert que por otro lado me parece un excelente comunicador me da mucha lástima que el ego en muchas situaciones en la vida te dé para no tener la capacidad de sumar yo he conseguido que nos sentemos en la misma mesa gente que no se tragaba como Pedro Barato de Asaja como por ejemplo Manuel Hernández en defensa del transporte como por ejemplo Lola en defensa de la agricultura ¿cuántas veces en este país se están presentando y se están sentando juntos y se están uniendo líderes de diferentes sectores? es lo que pretendo mientras unos sumamos otros divide y quien diga que esto ha sido un fracaso o que no estamos en primera fila insisto cuando quiera Rubén bueno no sé si es apropiado decirlo de él le enseño el culo pero le enseño como tengo el cuerpo y dicho lo cual y ya acabo yo intento evitar de verdad darle pábulo y responder a los insultos y a las mentiras yo no he pedido que se eche grava y que se eche mierda a ninguna gente y fuerza y cuerpo de seguridad del Estado mi hermano es guardia civil la mitad de mi familia son fuerza y cuerpo de seguridad ¿cómo cojones voy a yo? estamos locos mentir no puede ser tan no puede ser gratis mentir no puede ser gratis por eso yo por cierto gano todas las entidades judiciales que se me imponen lo que he dicho es que lo que he dicho es que las estrategias que se siguen en el resto de Europa es que los manifestantes echan grava y echan estierco a edificios públicos y a las calles para ralentizar las marchas de las fuerzas y cuerpos de seguridad de ahí a echarles en la cara como dice este hombre grava y mierda pues hay una es que de verdad manipular personas que tendríamos que estar de acuerdo en vez de unirnos es repetir el fracaso de Venezuela me parece absurdo pues si a usted le ha molestado esto vamos a seguir escuchando declaraciones porque más o menos le dicen que usted es del CNI y que representa los intereses de un partido político escuchen lo que dice Rubén y pongo literalmente obviamente esto no es un mensaje contra los agricultores sino contra quienes se aprovechan de su desesperación azuzándoles para que actúen de esta manera violenta y reflexiva y que los disturbios sean cosechados electoralmente por sus pagadores y coge el señor Alvise Pérez y le dice a su comunidad de medio millón de personas que yo acabo de acusar a los agricultores y ganaderos que se están movilizando y dejando el culo en las calles de tentativa de homicidio y de buscar el caos no Alvise Pérez tú lo sabes muy bien aunque manipules te dediques a hacer esto todos los días además de avetar y a intentar que las cosas no vayan por el camino a solucionar los problemas sino intentar desde detrás siempre tú desde detrás desviar la atención manipular y redirigir con tus amiguitos del CNI te acuso a ti de estar aprovechándote de la desesperación de los agricultores y de los ganaderos para que no luchen realmente por unas reivindicaciones que salvaguardarían su porvenir y dirigirlos contra el gobierno tú Víctor Quiles y esa gente que estáis ahora haciendo un llamamiento a través del 6F de Lola Guzmán y de vuestro abogado que la gente vaya a Ferraz que dirijan esto contra el PSOE contra Sánchez porque dentro de 10 días hay adicciones en Galicia y después hay europeas y a una mala por supuesto lo fundamental lo que pongáis es que haya mucha caos mucha gresca aquí tiene el señor Rubén Gisbe tiene un teléfono de aludidos por si quiere llamar e intervenir pero bueno tiene usted la palabra porque me tiene que explicar eso que usted es del CNI pero la policía la palea y luego trabaja para otros partidos políticos para que ganen las elecciones yo soy del CNI pero hay informes del CNI que llevan a la audiencia nacional para que me imputen hasta 6 años de prisión por presunta revelación de secretos oficiales de Estado es increíble es que es increíble pero bueno que insisto que es como esto todas las mentiras que este caballero está es que esto ha pasado en otros países insisto por eso intento no darle pabulo a este caballero que arremete contra todos que arremete contra Vito Quiles que arremete contra todos aquellos que intentamos de alguna forma para él Daniel Esteve se ocupa también muy malo bueno hay una serie de creadores de contenido masivo y una serie de personas de la sociedad civil que conseguimos ponernos de acuerdo y no pelear en absolutamente todo y luego hay una persona que se lleva mal con todo el mundo y que cree que todo el mundo es su enemigo y que el único bueno y santo es él yo lo lamento mucho don Rubén no voy a estar constantemente hablando de usted y desmintiendo todas las infamias que usted me achaca yo solo digo que muchos de los miembros de Junta Democrática que muchos son amigos míos que estaban ahí a mi lado y que fueron brutalmente apaleados por la UIP no han merecido su condena y no solo eso ellos mismos en algunos comentarios en el propio hospital decían oye a ver cuando este tío sale ya de Junta Democrática porque somos gente muy válida trevijanistas que además consideramos que la partidocracia es un verdadero problema que es lo que yo también defiendo que la partidocracia en este país es un problema y que el PP y el PSOE han carcomido las instituciones que ni siquiera terminaban de ser democráticas con la transición española y que tenemos que estar unidos no porque haya un hombre que se le haya subido el cargo a la cabeza es que esto pasa muy infrecuente subes el cargo a la cabeza soy don presidente de don Rubén Gisbert y oye mira que importante que guapo soy oye pues muy bien si es que yo no me meto con él joder intento defenderme lo mínimo posible porque es que ya me da hasta apuro